Aquí estoy en la tabela De mi barrio más querido Platicando yo solito Y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño Que yo quise desde niño Pero que hoy se me ha perdido Y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas En la taberna Por sus amores Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones Solo el vino Me ha servido Para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia Para olvidar tan grande amor Pero siento aquí En la taberna En la taberna Por sus amores Y ella va olvidando Con otro hombre Sus decepciones Y ella va a olvidar tan grande amor Y ella va a olvidar tan grande amor Y ella va a olvidar tan grande amor